Canción homenaje de un costeño a la bella tierra del departamento del Tolima por tanto sufrimiento en la década de 1960. Con cariño para Carlos Mauricio Larcón, el pechichón de su mamá. Por los campos del Tolima, un cantar viene del cielo, recordando los abuelos que cantaron la guabina, recordando los abuelos que cantaron la guabina. Canto y beso con gran devoción Tolima, para que tu pueblo viva lejos del dolor. Pueblo escucha, eres de mi patria hermosa, fuerte espina y dulce rosa, que olvido el rencor. Doctor Gustavo Martínez Petro y Gustavo Negrete, el Sinú es el recuerdo de mis canciones. Compadre Carlos Martelo, bóselo, báilelo. Nunca pudo el tolimense, cantar bajo su propio llanto, como el llanto que hoy se siente, por el guananda y bajando. Como el llanto que hoy se siente, por el guananda y bajando. Hoy los odiofraticidas, se apoderan de los campos, y ya no se escuchan cantos, en esa tierra sufrida. Pueblo escucha, el canto costeño digo, para que tu Dios divino, te traiga la paz. Canto y rezo, para que el Tolima sueñe, que de mi montaña viene paz y libertad. Canto y rezo, para que el Tolima sueñe, que de mi montaña viene paz y libertad. Canto y rezo, para que el Tolima sueñe, que de mi montaña viene paz y libertad. Canto y rezo.